FIDUR es el anónimo de la Feria Internacional de Turismo, la cual convirtió la ciudad de Madrid entre el 17 y el 21 de enero en el gran escaparade turístico mundial. Agencias DUR, operadores y empresas de tecnología y servicios realizarán sus propuestas para potenciar la atracción de visitantes a sus países y multiplicar las oportunidades de negocio. Durante esta semana, Madrid es el foco del turismo internacional. En la inauguración de su 38ª edición, FIDUR contó con la presencia de los Reyes de España, testigo del crecimiento de esta feria en la que participan 165 países y más de 10.000 empresas e instituciones de todo el mundo, lo que supone un aumento del 13% respecto a la edición anterior. Este incremento respalda el buen momento que vive el sector y las cifras récord registradas en España, con 77 millones de turistas internacionales el pasado año. España es un destino más importante a nivel mundial. Hace ya últimos 10, 15 años que es un país número 2, 3 a nivel mundial que reciben más turistas al año. Y los números están muy positivos. Somos conscientes desde el gobierno de España, desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que es el momento de la gestión. De la gestión, 2018 va a ser el año de la gestión turística, de la gestión del éxito turístico. Por ello, tenemos una estrategia, tanto por el punto de vista de la demanda como la oferta. En esta edición, el país socio es India, que viene registrando un crecimiento económico anual del 7%, por lo que representa un mercado clave para las relaciones económicas mundiales. También hay que destacar la presencia de China en Fitur como uno de los principales destinos turísticos. Desde el año 2014, hemos lanzado visados turísticos electrónicos. Esto es posible para 162 países, entre ellos España. A parte de esto, también hemos empezado el año pasado un vuelo directo de Air India desde Madrid a Nueva Delhi. En el año pasado, China recibió 139 millones de personas. Fitur es una feria mundial líder en el mundo. Y creo que también tiene mucha influencia en los países hispanohablantes. Entonces, para nuestra oficina queremos aprovechar esta oportunidad para participar en esta feria, para promocionar a China como un destino más atractivo en Asia. Gracias a tecnologías como la realidad aumentada o el 5G, a través de una navegación indoor, el visitante puede sentir la experiencia de viajar a cualquier destino y ver objetos que en realidad no existen. Fitur es así, pionera de lo que será el primer modelo de feria aumentada, en un impulso que persigue ganar liderazgo internacional. Se trata de la primera feria aumentada del mundo, pero gracias a los visores holográficos, puede estar a lo mejor objetos de gran tamaño al stand o encima de una mesa traer incluso a una persona en video volumétrico y observarla desde todos los ángulos. Esta edición prevé superar las cifras de 250.000 visitantes registradas el pasado año. Un importante movimiento de personas que recibirá la ciudad de Madrid con motivo de Fitur y que generará un impacto económico de 260 millones de euros durante los cinco días que dure la feria. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.